Qué lindo que va a seguir mi conciencia, me quedé así, sin nada, una injusticia igual, porque no. Bueno, Pixi, ¿te sumás también? Acá, esta onda. ¿Querés suspirar también? ¿Suspiramos todas? ¿Qué les parece? No, es que acabo de recibir un mensaje de Luan y ya lo extraño mucho. ¿Qué es eso? En el club de los corazones rotos siempre va a haber un lugar más. No te preocupes, amigo. En el club de los corazones rotos siempre va a haber un lugar más.